Para mayor información, revise la tarjeta de seguridad o consulte a su tripulación. ¿Qué va a pasar ahora? Gracias por su atención y disfrute de su juego con LAR. ¡Mateo! ¡Mateo! ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a qué? A despegar. ¿Y tú tienes miedo? No, no me da miedo a las alturas. ¡Eh, muy bien! ¿Y tú tampoco no te da miedo? No, a mí tampoco. Ya me da miedo. Vamos despegando muy rápido. Mira, mira. Mira, por ahí vamos a salir para allá. Despegando. ¿Y vamos a andar rápido? Muy, muy rápido. ¿Y primero? Sí, ¿por qué? ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Fírmate! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Estamos andando muy rápido! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a subir la punta de la...? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡No se ve! Estamos despegando, y mira, hay un avión. ¡Despegamos! ¡Estamos volando! ¡Claro! Mateo, ¿cómo se siente volar? Mira, ahora está con muchas nubes. ¿Con muchas nubes? No se ve nada por abajo. Allá está la ciudad. ¡Oye! ¡Las nubes! ¡Las nubes! ¡Mira, qué lindos! ¡Pues está ahí! Mira, las nubes... ¡Mira, pero son las nubes! ¡Mira, pero son las nubes ya están! ¡Mira, pero son las nubes! ¡Mira, que lindos! ¡Mira, qué lindos! ¡Pues ahí, mira! ¿Papá? ¿Qué? ¿Y eso es el agua? No, esas son las nubes. Mira, ahí vienen las nubes. Vamos por sobre las nubes, mira. Dile chau a toda la familia. Y les pegamos muy bien. Chau, les pegamos muy bien. Nos vemos en San Fernando.